Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es el miércoles 3 de julio de 2024. Los servicios de la línea 1 del teleférico de Santo Domingo quedaron suspendidos este martes. Hasta nuevo aviso debido a los efectos del huracán Beryl. Familias evacuadas, árboles derribados, destrozos en el malecón de la capital provocados por los fuertes oleajes y los vientos del huracán Beryl. Fueron los primeros impactos registrados tras el paso del fenómeno atmosférico al sur de la República Dominicana. Representantes del sector de la seguridad social en el país, desde sus distintos ámbitos en el área de la salud, coinciden que antes que pensar en una reforma a la ley 8701 que establece el sistema dominicano de seguridad social, lo primero que se necesita es cumplir con sus aplicaciones y con el primer nivel de atención primaria. El presidente Luis Abinader entregó ayer el premio a la excelencia magisterial 2024 a 5 destacados docentes en reconocimiento a su loable trayectoria de servicio en las aulas, su compromiso y aportes al desarrollo académico de sus estudiantes con ocasión de la celebración del Día del Maestro. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que intervendrá el paso a desnivel del kilómetro 14 de la Autopista Duarte, conocido como Puente de la Sirena, en el kilómetro 14 de esta apretuzgada línea de tráfico. Desde 2022, cuando el entonces director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Hugo Veras, anunció la construcción de un nuevo canódromo para sustituir al coco, la población ha permanecido a la espera de la conclusión de la obra y ahora, a casi dos años de eso, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo será entregado? Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.